hey hola qué tal bichos cómo están bienvenidos una vez más al canal este día tenemos un review gente por fin volvemos al review del canal y qué bueno volver pero con una buena noticia ese día como lo vieron en la miniatura me imagino vamos a hacer un review de una camarita de la estado us la gopro hero hero la gopro hero black la 11 señores antes de iniciar con ese review quiero agradecer enormemente a jonathan rojas un amigo y suscriptor del canal el cual me la envió y puchica estoy realmente agradecido con él se lució se saltó la barda un crack un capo es primera vez que me regalan algo para el canal y el recuerdo muchas gracias la verdad créanme que esto va a ser utilizado para el bien para crear contenido de calidad y puch y cada muchas posibilidades de esta cámara así que comencemos bichos por acá como pueden ver es la gopro 11 tiene 27 puntos 27 píxeles de calidad de imagen y puede grabar a 5.300 píxeles a 60 cuadros por segundo y a 4k también es sumergible hasta 10 metros se puede introducir al agua y muchas otras cositas verdad que se pueden hacer al respecto vamos a abrir esto por acá yo ya la había abierto porque no me aguante la curiosidad para ver cómo era y dentro de la caja señores sólo encontramos este recipiente parece parece donde vienen los huevos y quizá la cajita la cajita nada más lo que contiene y que se puede utilizar con una aplicación que se llama quit ahí estaba para poder enfocar el boca a boca bueno pero la cosa que se llama quit entonces aquí está donde viene lo que es la cámara y sus accesorios verdad ahora al abrir el compartimiento usé ahora sí y lo que podemos encontrar exactamente podemos encontrar los manuales bueno estas tres cosas vamos a comenzar por esto encontramos a por tu cuestión preguntas acerca del producto para dudas cositas que se tengan ahí encontramos también algunos tips para el uso de la cámara y para suscribirse a la experiencia de gopro dice y aquí están unos stickers de gopro por si queremos andar ahí personalizado y toda la cuestión ajá así lo podemos personalizar y aquí está la forma en que se unas unas pequeñas indicaciones desde de cómo se puede usar cómo se puede adherir a un a un casco y todo eso vamos a ver enfoca bien mi mano ahí está cómo se puede adherir y estos sí son stickers no lo voy a estar dando mentiras y stickers son y la forma de cómo indicaciones de cómo quitar la batería y todo eso y pasamos a lo más interesante lo que está aquí como pueden ver aquí es lo que trae básicamente comenzamos con lo primero de este lado que es el cable un cable tipo c exacto tipo c porque todos los dispositivos traen este cable tipo c para cargar la cámara que más podemos encontrar por acá una especie de montura para poderla adherir a diferentes cosas como casco y todo eso eso creo que se puede adherir al casco eso es una especie de pegatina se pega ahí y aquí se pone la cámara y un pasador citó que es lo que va acá esto es para las monturas verdad y para que que despedir y todo eso que no se vaya extrañar la cámara y aquí está su batería una batería se ha fijado que las cámaras está copro traía una batería que esto era azul o celeste o agua ese blanca porque supuestamente esta es una batería en duro que tiene que le dura más la carga y todo eso y aquí por último pero no menos importante está esta belleza o observen contemplen su poderosa mano a quizá la gopro es hora de hacer mira aquí es que yo quería grabar esto por este momento que quede plasmado gentes huele a gloria a esto hola la de aquí vamos a quitar los plastiquitos por primera vez mira excelente tan sexy y aquí vamos a ver vamos a ver y vamos a quitar el otro va a estar rebelde es que se quitaba este y aquí le quitamos el último le quitamos el último con cuidado con cuidado de no maltratarla y así quedaría ya y aquí está la pantalla y aquí está la pantalla y aquí está la pantalla pues si que esta cámara da para bastantes para bastantes contenido bastante diferente pues creativo porque ya es una cámara que la puedes sumergir e imagínense que vamos a grabar un vídeo de pescando no sé y y pues si ya da para meter meterte al agua no andas en aquella preocupación de que se te va a dañar y todo eso aparte de eso tiene una muy muy buena calidad la verdad tiene una muy buena calidad y entonces que está está bastante bueno está bastante buenísimo por aquí va la batería a un costado a un costado vamos a ver si la ponemos esta batería tiene viene protegida para qué lado va oh si aquí observen está súper original bichos la verdad es que si me encuentro siento bien contento de de uy si te puedo utilizar esto siempre quise una gopro les cuento igual que una insta 360 ahí si alguien la quiere patrocinar ahí no me enojo una insta 360 se pueden hacer cosas bastante chidas con eso vamos a aceptar los términos uy voy a hacer me va a querer es como las configuraciones activar esta opción para añadir contenido no sé qué bueno bichos ahorita pueden observar con bueno a ver estoy tapando el lente a ver enfócate así es como bebé qué sexy esto tiene dos pantallitas esta es la pantalla o sea la la que es más grande y esta es la frontal aquí puedo estar viéndolo yo así de frente entonces está chivo porque tú te puedes ver cuando vas grabando y todo eso imagínate que íbamos grabando entonces con este aspecto de pescado se ve bien original así bien street bien callejero está bastante original ahorita no ya que me acuerdo no tiene tarjeta micro sd no trae tarjeta micro sd entonces le vamos a conseguir una porque es una tarjeta especial verdad porque tiene para que tenga más transparencia de datos me parece y todo eso pero de ahí por lo general bastante chido aquí abajito está unas pequeñas como les diría pestañita donde son plegables y aquí donde se les adapta las monturas que les decía aquí por ejemplo está esto solo le colocas aquí quitamos el pasador ese y ya queda listo como para ponerla en han visto que hay hay unos accesorios que se llaman como chest bag o no sé pero que son como monturas para andar así como los bolsincitos que extraen que se llevan aquí en el pecho para llevarla gopro así bastante original así que dicho este sido el review de este día bastante original nombre este digamos que es el review pues si les gustó quieren ver cómo podemos utilizar esta gopro y todo eso podemos hacer como el bueno este es el unboxing podemos hacer como el review ya grabando cómo quedan los videos y todo eso para que ustedes lo vean lente bastante original o sea miren cómo está de cerca y cacto todo el espacio de atrás incluso hasta hasta la puerta que está allá al fondo porque es un como gran angular algo así se llama corriganme si me equivoco bastante original excelente y de ahí ya no hay más cositas en la caja totalmente sola y aquí dice gopro así como en relieve así medio se nota bastante original aquí está la cámara creo que esta también esta cámara la venden con un kit de creador de creador de contenido que trae una especie de trípode pero que es batería a la vez y una lucecita que se le puede adaptar algo así bastante chido entonces aquí está la camarita y como les decía este fue un regalo pero que enorme regalo la verdad es un enorme regalo así que este ha sido el unboxing del día de la gopro y ustedes que les parece esta cámara ya han tenido cuál ha sido su experiencia su experiencia respecto con ella o si alguna vez han querido tener una cámara de ese tipo la verdad que yo siempre quiero tener una buena porque tiene muy buena calidad es muy pequeñita puedes ir a grabar a lugares donde esto te dejan y saldas con una cámara grande o con el teléfono llamas mucho la atención entonces es más discreto así grabando descontas este está original incluso hasta para hacer broma dejamos por ahí empezamos a tirar la bromita bastante original este ha sido el review del día comentenme aquí abajito si te gustó esta camarita si quieres una si te vas a comprar una como está o alguna curiosidad que quieras preguntarme al respecto la voy a estar probando y le voy a estar comentando ahí qué tal va cómo es y todo eso cuál es la experiencia y recalco quiero recalcar y darle la gracia a este amigo Jonathan Rojas te luciste hermano así que muchísimas muchísimas gracias puya sos un capo un crack te lo agradezco bastante así que bichos nos vemos en el próximo videito esperamos que sea un video bastante ya movidito ya no va a ser un unboxing y ahí se vienen sorpresitas en este mes vamos a estar grabando bastante contenido así que nos vemos en el próximo video bichos salud lulu bye bye chau